Duele de verdad Me dices ven, pongo patas arriba Esta vida que nunca fue como en los cuentos Grito tu nombre en la noche profunda Soy hombre gracias a ti Quiero decirte a la luz de la luna Que nunca me han puesto así Te amaré, te amaré Ahora y siempre Te amaré, te amaré Desesperadamente Te amaré, te amaré No tengo duda Te amaré Por siempre, te amaré Por siempre, te amaré Me gusta presumir De la chica quien amó Y llevo tatuada Mi piel con tu lápiz de labios Grano tras grano Grano tras grano Castillo de arena Te amaré, tu piel Tu piel morena es letal Cuando mi mano se enreda en tus piernas Todo se enreda en tus piernas Todo se pone a temblar Te amaré, te amaré Ahora y siempre, te amaré Ahora y siempre Te amaré, te amaré Te amaré Desesperadamente Desesperadamente Te amaré, te amaré Te amaré No tengo duda Te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré No tengo duda Te amaré Te amaré Por siempre, te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré